No le doy la espalda, me pueden apuñalarle, ellos prefieren irse viral antes de ser leales Ya me pide el corazón y yo le digo baby cual, si no es pa' dinero no me llame el celular Yo siento que solo en mi yo puedo confiar, nunca cuento mi secreto me lo tuve Antes de empezar con el video quería decirte que tienes una página para ganar diamantes totalmente gratis Yo ya generé bastantes diamantes, así que ve al link de la descripción para ganar tus pases de élite y demás cosas Allá siguen las instrucciones y nos vemos hasta la próxima, comenzamos con el video, bye bye Y que más pues parceros y parceras, yo soy Juan Diego desde Colombia y espero que estén muy bien el día de hoy Bueno chicos acá nos encontramos jugando con unos parceros, uno es el Real G, otro EBLFF y el 66, es que es el 69 por ahí Yo escuché algo sobre él, pero este es el 66, así que chicos vamos a intentar caer por acá No viene nada y vamos a mirar que no tengo nada para grabar, así que pues dije no Pues esta partida, vamos a ver si sale, se veía muy buena en el lobby, bueno vamos a quedar por acá Bueno recortadita y todo esto, está bien Uy la de dos tiros, excelente, ya con esto nos paramos re fuerte Vamos a ver quien cayó por acá, creo que cayó uno por allá donde están 66 Vamos a llegarle, un saludito para ellos chicos, un saludito, muchas gracias por estar en el video Les mando un saludo y por allá se están disparando, vamos de perro, vamos de perro Vamos a ir a ver si nos matan o que A ver, a ver, se veía muy bueno el lobby, se veía con pura ropa fina Vamos a mirar que sucede en esta partida, a ver, a ver Bueno, acá hay uno, bueno tomamos el primero Bueno, acá estamos por nuestro token Hay más gente, uy chale, quito el 4 Uy, lo tumbaron, no, 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 pare, 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 pare No, no, estaba muy lejos, no podía hacer nada parcero Ahí está, no me deja comentar, están gritando ahí mano Pero bueno, vamos a concentrarnos en nosotros, están hablando muy duro Y yo creo que se va a escuchar en el sonido del juego De, pero en el video, bueno, somate papi Uy, ojo que pega Ricky Uy, hay otro bordeándome No, yo mejor, no, no, yo mejor voy a colocar Me cubro y me pongo una pared, excelente así No quiero errores, bueno, bueno Allí, bueno papi, pero venga, somate pues Porque yo no puedo estar todo el día acá Necesito también hacer lo mío Uy, es que pegan durísimo parce Pegan duro, pegan duro los compañeros Vamos a ver Es que hay una W, pero no me, no la quiero llegar porque Porque la manqueo demasiado Yo no soy lloriloco Lloriloco, lloriloco Vamos a, vamos a llegar, bueno, ya llegaron acá Vamos a tirar una granada, a ver Vamos a tirar, uy, no, que granada tan fey, perro Vamos a, vamos a subir, vamos a subir Aquí, listo, uy, remate a uno, ok Bueno, bueno, vamos a subir acá, bueno, está por acá Velo, ojo Buena, y acá lo tomamos, listo Excelente, excelente Vamos a rematar a este perro Este rope Bueno papi, venga pa' acá Déjese rematar papi Que necesito cosillas Ahora sí chicos, vamos a ir a seguir buscando más gente A ver qué pasa La trececa nunca se la mira Oh, uy, ojo Que me salió, por favor 107, excelente Está tocadísimo Bueno, vamos a ver, asomate papi Uh, lo tumbe, lo tumbe, lo tumbe, lo tumbe Excelente, excelente Bueno, me curo y vamos a bajar por ellos Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a decirle que vamos Vamos, vamos, vamos a ver Qué es lo que va a tener el parcerito Necesito un chaleco Y botiquines Que no tengo tantos Bueno, vamos a curarnos Ya que harían dos botiquines Y pues Él está ahí Detrás de la piedra Vamos a ver Ah no, es hacker, es hacker Están diciendo mis compañeros Que es hacker No está Uy, marica Me están pegando desde por allá Bueno, acá yo ya tumbe a uno Ay, no me diga que ya también son hackers No me diga eso Bueno, acá matamos a Michael 320 supuestamente Pero más fail Que el corazón de ella brudir Bueno Eso es un hacker de allá Es un oso polar Es un oso polar A ver Ay, estos manes Si son Bueno, bueno Una Uy, lo tumbe, lo tumbe, lo tumbe, lo tumbe Lo tumbe No, pero es que me queda un botiquín, parce ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Y si son hackers Vamos a reventar esta pared Si son hackers No, si, si son hackers Vean Uy, vean, vean como se buggean Vean como se buggean Vean como se buggean Estos parceros No pueden estarnos En una piedra Vean, 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 vean Vean, 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 vean Un cabecerito Ay, Dios mío Qué mal No, yo no tengo balas, parce Yo no tengo balas Ahora sí creo que me he jodido, gente Vamos a lo tierno Ay, sí, sí, sí Puedo lo tierno Mira Cuatro Rico Uy, una Uy, buena, buena, buena Vaya la grosa Que tiene creo que Treinta Once balas No más Ay, no me hagas Le la cabeza No me hagas Le la cabeza Dios mío Uy, el medes ya se le metió Parce Ojo Uy, mira Vean, vean, vean Como se suma Vean, 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 vean El medes está buscando que lo maten El medes está buscando que lo maten Llevamos un buen tiempo acá De estos Este Bueno Llevamos bastante tiempo acá Míralo Ahí se le ve la penda y todo Vean, vean Ay, ma Ay, que se le transportó Ojito Ojo Que un prisionero Bueno Venga para acá Bueno, ahí tumbé a uno Voy a rematar a ese perro Se llamaba Bueno, ni vi como se llamó Mire la cabeza del oso polar Güey No, mano No se le puede hacer nada A esa cabezota, mano No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh, uh Véanlo, véanlo No, no Correte, correte, papi Correte, papi ¿Qué? Uy, no Este man sí es canso Boncísimo, parce ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Bueno, ojito Uy, velo, velo, velo Venga pues, papi Eso, eso Asomate, asomate Queda para un solo segundo Le vuelas a tapa Para que me respete Por campero Y por hacker Bueno, que no es hacker Bueno, si son hacker No sé Uy, venga Yo lo tengo Uy, no Cojíname Güey Bueno, velo 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 Almexicano Almexiano Level Ay, marica Llego más gente Llego más gente Yo con dos armas de corto No, no, no Yo me largo de aquí, papi No quiero que me halle el videíto Bueno, bueno, bueno Bueno, por acá hay uno Uy, ojo Bueno, ahí tumbaron a uno Excelente Vamos a mirar por acá Yo creo que está por acá Uy, no sé si se dan la cerca Están la cerca Están la cerca Ojo Ojo Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué hacemos? No, vamos a llegarle Vamos a llegarle Yo sé que le voy a llegar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga pues No, nada de vida No La otra Ah, se le ayudó al mes Bueno, no pasa nada No pasa nada Excelente, excelente Este oso polar Ya se movió Hacia ahí al frente Pero Uy, cabecero, cabecero El oso polar Está a mi izquierda A verle la cabeza Como se asoma al perro Creo que solamente Le matamos a dos Así que quedan dos Esto es una escuadra Una escuadra de hacker Porque todos se metían A la piedra Porque ellos son Puros ratoncitos Y no sé cómo llegarles Bueno, al mes Ya se les metió Vamos, vamos Que al mes ya se les metió Vamos a ver Ojo No, es que no me apunto Vamos, que al mes ya se le metió Vamos Vamos A ver, a ver A ver, a ver Uy, mira, ya va uno subiendo Vamos a esperar a que me disparen Disparenme papi Y para tu casa Parce, para tu casa Vamos Hacerle un emote Que aquí mandamos nosotros Porque son tan ratones En verdad De buena que muy ratones No sé Por qué tienen que hacer esto Hoy en día Parceritos Por acá Hay más gente Y pensamos que están dentro De las piedras Otro hacker Mano, está repleto De hackers En esta partida Bueno, bueno, bueno Acá Acá Hay que tener mucho cuidado Miren, miren, miren Vamos por allí Vamos por allí Vamos, vamos, vamos Uy, no venga, venga Que me dispara No, de la piedra No, sí De la piedra Parce Otra Otra escuadra De hacker Parce Bueno, ahí mato a uno Dispara cabeza Excelente Hay mucha gente Hay mucha gente Con hack Vea, buena Buena, buena Eben Se madre Que solamente Tiro a cabeza Bro Hay solo gente Allá atrás Me dispararon Pero no sé Solo puro hacker En esta partida Puro hacker Si no Si no es una Escuadra Son dos O así Son dos Que están metidos En piedras En escapú Ah, no Nosotros matamos Al oso polar Si, verdad Vamos a ver Me dicen por acá Que hay más Uy, sí, 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 sí A ver, a ver Otro oso polar No, se metió la piedra Parce Que ratón Uy, no, parce Cuántos hackers Toda la partida Es hacker O qué O qué, mano No, mano ¿Qué es esto? Va, por allá atrás También se están dando Re fuerte Le están dando Re fuerte a level Vamos a ver No, mano Mucha gente Deja que Ese man Si son No Yo creo que Le va a poner Este título 48 Hacker Versus Una escuadra Bueno, el mes Dice que No quiere Tener problemas Y se va a lanzar Por la tironesa Yo sí me quedo Porque quiero Matar Aunque ya mate A una escuadra Bueno, mate A dos A tres hackers Uy, mano Mano Que hay gente Que hay gente No, no, no Uy, estaba metido Ahí, parce Que ratón No, ya no Ya no quiero Jugar esta vaina No No, mano Cuanto hacker había otro ahí metido Y el oso polar El oso polar No lo habíamos matado Ahí arriba No, no, mano Yo me voy a tirar En esta tirolesa Ah, no Me voy a tirar En esta tirolesa Uy, cuando te derivo Cuando tiro tiros La de trueno No sé si la conocen Pero es así Uy, madre Que hay gente Que hay gente Vamos a tirarnos acá Queda muchísima gente Y se lo juro Yo creo que todos Todas las escuadras Así sea uno Era hacker Chicos Así sea uno solo Era hacker Porque chicos Es que prácticamente No encontramos a nadie Y cuando la encontramos Todos en las piedras Así Ya hemos encontrado Casi tres escuadras Le hemos matado a uno O Hebel ha matado a varios Y nosotros Uy, venga Vele un oso polar Uy, dos hacker en uno No, no Uy, buena, Mets Buena Dos hacker en una piedra No, no, parce Eso se pasa Los dos estaban metidos Ahí eran enemigos No No, se pasó Se pasó Viste como salió De la piedra, parce Y se quedó el oso polar No, ahora es que le quedé Uy, por ahí hay más gente Un poco non de gente, parce Uff No, man Bueno, acaba un carro A ver, a ver No, man Uy, si, si lo estallé Lo estallé a momear Si nos da punto rojito Uy, no, pero mami Con esta piedra asquerosa, mano No, mano Hay mucha gente, man Acá A ver, a ver Bueno, por allá me dicen Que hay más gente Al fondo Pero yo no veo a nadie A ver, a ver, a ver Uy, pare, pare Excelente Me estaban pegando durísimo Uff Ahí dispara cabeza Ahí Dispara cabeza A los dos Buenísima, buenísima Juegan muy bien ellos Así que Hay que Les dije ahorita Prendí el micrófono Y les dije que Que pues que Que ganáramos la partida Que entendamos ganar Que nos vayan a regalar Vamos a reventar esta pared Que tienen que revistemos esta pared A ver Buenísima, no hay nadie No hay nadie Hay que ganarla Hay que ganarla Hay que ganarla Hay que ganarla Así o sí A ver Que pasa en esta partida La verdad Yo la voy a subir Así me haga poquita skill Porque es que Solamente fue Épico Bueno, épico No Una forma descarada Uy, solo dispara Que hace estos dos manes Una forma descarada De en verdad Jugar una partida De clasificatoria Lleva gente Uy, está tocado Excelente Excelente Tomamos a uno Ahí abajo Bueno, bueno Vamos por él Vamos por él Vamos por ellos Vamos por ellos Yo tumbé a uno Uy, María Uy, María María, 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 María María de los ángeles Bro Porque me reventaron el casco Y chale Como a llegar Le me vale Tres cuartos Una manita por acá Excelente Uy, tiene alta papas Uy, le pegué 82 Buena Ay, el tonto Creo que se eliminó Vaya uno Uy, María Cacito, casito Vamos a rematar a este Vamos a poner una pared por acá Y vamos a rematarlo De una vez Este es mío Sí, señor Era mío Queda uno en la piedra Mano Es que cuánta gente queda Parce Queda muchísima gente A ver, a ver, a ver A ver No, es que No, 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 no Esto es una forma de Voy a coger muchas botiquinas Porque no tengo ninguno Una forma muy descarada En verdad Bueno, ahí me mató A pezuña Uy, mataron a Evel Un hacker Ahora lo matan El hacker malo, malo Ay, no Ay, tenía que hablar Hueva Tenía que hablar Re, re, re mal Vamos a subir por acá Vamos a subir por acá Ya tengo ocho botiquincitos El mes me está diciendo Que le ayude ¿Verdad? Aquí está Excelente, excelente A ver, ¿qué hacemos? El hacker El oso polar está aquí En la piedra Pero El otro El último Está allá Hace más de allá No sé qué pedo Güey Velo, velo, velo Bueno, ojalá yo El mes No pasa nada No pasa nada El mes me dice Que lo cubra Que quiere ir Para donde mí Para donde mí No quiere que lo asesinen Bro Que lo maten Bueno, eso polar Salga y era lo que le espera Porque yo le voy a dar Una paliza Apenas salga Si es que No, este man No, este man Se va a eliminar Se elimina Así que acá están diciendo Que se va a eliminar Pero yo lo dudo Este man Es que va a apagar el wifi Se va a salir de la piedra Y nos va a aparecer al lado Así que yo me voy a estar moviendo No quiero problema Este man Todavía sigue ahí Metiendo la piedra Porque no creo Que esté por acá Esto es una gran mentira Porque está Todo Todo despejado Y pues obviamente Vamos a ver Va a pasar Salí pues de la piedra Campero Bueno, ahí se está derrando Vamos a esperarlo acá A ver, a ver Oh, que le salió el pie Ay, si sabía Mire, oso polar Maldito Mate a dos osos Bueno, matamos A dos osos polares Y eran hacker Así que chicos Espero que les haya gustado La partida Y si es así Ya saben que tienen que hacer Y los dejo Hasta la próxima gente Bye, bye Pura clavicatora Me hizo seis quincitas No importa Platino cuatro Llamas para diamante uno Bro Vamos a ver Buena, buena Metz